¿Qué te digo desde el día que naciste? Con una chica alemana puedes dormir, incluso despertarte. Pero lo que no puedes hacer jamás, jamás, jamás es... ...preñarla. Quiero rodar la primera peli alemana de Kung Fu, ¿vale? Se la contaré. El primero de ellos se ablanza sobre nuestro héroe con una mirada asesina. No es la que vuelan en todas direcciones. Es un genio y es... ...mi sobrino. Tichy está embarazada. ¿Qué? Sí, yo no quiero un hijo. ¿Y tú no lo quieres? Yo sé. ¿Has visto algún turco llevando un cochecito de bebé? Gracias por permitirme practicar. No sé si puedo ser un buen padre. ¿Qué debo hacer, maestro? ¡Ivo, qué te digo desde que naciste! ¿Eh? ¿Que sea taxista?